con que garantice el jale el cómodo. Hola que tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la mesa de la información, un saludo de su servidor Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico. Hola Carlos. ¿Qué traes Albino Córdoba ahí con la consulta que ya andan haciendo ahí? El agua está revuelta, amigos de Conexión MX, los medios conservadores, les dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo chayotero, nos conocemos la mayoría, la mafia del poder contraataca, ataca, se va con todo, pues es que no están acostumbrados a que se consulte al pueblo, ellos están acostumbrados a hacer lo que les da su gana. A que se le consulte a ellos. A ellos nada más, a ese grupito rapaz, hay en redes sociales todo un rollo en cuanto a esta consulta, muy saludable, dicen los empresarios y hasta los medios de comunicación conservadores, que les llaman Andrés Manuel, yo les digo mercenarios de la información, que se puede votar hasta tres veces, cuatro veces, bueno, igual y pueden hacerlo. Yo preguntaría, ¿qué tan honesto es eso? De votar tres o cuatro veces, eso es deshonesto. Ahora de que arremeten contra Andrés Manuel, que igual en su voto hoy, que acudió a votar a Tlalpan, mencionó que, y ya lo había dicho anteriormente, otra vez Loret de Mola, diciendo que si se aprueba Santa Lucía, Toluca, Aeropuerto Benito Juárez, va a devaluarse el peso. Se van a ir las inversiones, todo, ya nadie va a viajar a México. Dijo Andrés Manuel, eso es desinformar. Tal parece que hay gente con intereses metidos en este proyecto de Texcoco. Claro, los intereses los sabemos todos, claro que sí, sí los conocemos. El asunto es que no están acostumbrados a la democracia. La democracia es la participación colectiva en decisiones que nos competen a todos. Bienvenidos a la democracia, chayoteros, mercenarios de la información, y aparte, pues Andrés Manuel hizo lo propio cuando fue a votar, dejó en blanco la boleta. Dijo, voté por la democracia, para que sean los ciudadanos los que determinen qué se hace en este caso. Están con todo, están lanzados todos estos días, desde hoy y hasta el domingo. Van a estar, tómanla, tómanla y tómanla. No quedó claro el día 1 de julio, no les quedó claro, bueno, sometidos pues a una consideración más electoral sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, que sería la opción Texcoco, seguir con el proyecto. La otra, Toluca, Benito Juárez, Santa Lucía. Un corredor importante, una importante propuesta, porque sería, aparte de que tendrían que acondicionar, reacondicionar y adecuar al aeropuerto internacional Benito Juárez, también sería hacer lo propio con Toluca y crear las dos pistas en Santa Lucía. Creo que esa consulta va. Creo que la consulta ya está, pues. Creo que va Santa Lucía, Toluca, Benito Juárez. Pero bueno, todavía se mueven los intereses de Texcoco, mi querido Carlos Federico. ¿Qué votan hasta tres veces? Cuatro. Cuatro. Y así, como dice Albino Córdoba, ya se están moviendo los equipos de comunicación, las compañías de comunicación. Estos medios, los medios. Estos medios que les llaman, de Manuel López Obrador, conservadores. Conservadores. O fifís, que les va a llamar, que les va a seguir llamando fifís mientras no le pidan perdón al pueblo de México. Y una, de las estrategias que está usando, por ejemplo, esa prensa fifí, ese llamado El Universal, Periódico El Universal. Ah, ok. Empieza a hacer un ejercicio, dicen ellos, así le llaman. Es un ejercicio realizado por El Universal. Una misma persona pudo votar hasta cuatro ocasiones distintas en la consulta sobre el nuevo aeropuerto. El reportero del gran diario de México emitió su sufragio en cuatro casillas diferentes ubicadas afuera de las estaciones Metropal, Pantitlán, Coyulla, Viaducto y Etiopía. Al llegar a la casilla en la credencial del lector, le solicitaron su credencial, misma que fue registrada en la AP, que sirve de filtro para saber si la persona ya había emitido ese sufragio con anterioridad. Sin embargo, la aplicación móvil no mostró ningún mensaje sobre la existencia de un voto previo. Cabe hacer mención que ya vi el video aquí del Universal. Alvino nunca muestra la persona de manera legible, no muestra la credencial del lector a la cámara. Siempre se ve que llega y le entrega a algún lugar, en una casilla, vota y luego a manera de burla dice que ya se le borró la tinta indeleble que le pusieron, que es muy difícil que se borre. Así es. Va otra casilla, tampoco se ve que la credencial de quién es. Y va otra casilla. Nunca se ve quién, de quién es la credencial del lector. Nunca se ve, como dice aquí el periódico, de un reportero del gran diario de México. El gran diario de México, maldita sea, Charlie, eso es el gran diario. No era reportero, era reportera. Sí, era una charla. La del video es mujer. Nunca dicen su nombre de la reportera. Creo que sería bueno saber la fuente. Ahora, si es reportero universal, no tiene caso que la metan en el anonimato. Y no la meten porque sale su cara explicando a la muchacha esta que se dice ser reportera. Sería, para hacerlo viral, lady reportera. Lady reportera, lady Naim, reportera Naim. Ahora bien, el que tiene experiencia en este tipo de cuestiones eres tú, Albino. Cuando sale una mujer haciendo eso, cuando no da su nombre, cuando el video es editado solo para denostar la consulta, para decir que la consulta no vale más que para dos, tres pesos. ¿Cómo se le llama ese tipo de nota? Se les llama, no, no, es una nota informativa, pero no es un ejercicio, es una acción irregular. Premeditada. Premeditada, preparada, con toda la intención. O sea, es como si yo te quiero descomponer tu computadora. Yo sé que te la puedes comprar de algunas formas y lo hago, lo premedito, es decir, con las tres agravantes. Premeditación, alevos y ventaja. ¿Por qué? Puede que la aplicación tenga sus fallas, no lo discuto. Pero hacer con, hacer, te voy a encargar, mi querido reportero, que vayas y votes en varias, aunque sobornes, te voy a dar lana, pero lo vas a hacer, y luego sacas la nota, y luego me traes la información y ya sacas la nota y exhibas, que son, por supuesto que ahí hay mucho dinero metido en esta consulta. Está metida la lana de los, aunque dicen los empresarios, también eso lo declaró Andrés Manuel, ¿qué le mandaron a decir? No hay problema, presidente, lo que decida la gente. Es decir, le apuestan a la movilización del billete. Sí, porque hasta nosotros nos podíamos, pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué tal si lleva tres credenciales de elector falsas? Sí, porque no las muestra. ¿Verdad? No, es que hay muchas formas de evadir. Ahora, ¿cómo se le llama esto? Bueno, pues es el manejo de la información de manera facciosa, es decir, a perjudicar a alguien y a beneficiar a un factor, a un grupo con el que siempre han estado identificados. Pues los poderes fácticos del país han cambiado, pero todavía están. Esta quizás, porque algunos analistas dicen, se juega Andrés Manuel su gran carta con la consulta. Creo que se juega más que una carta. Se juega lo que nadie hizo durante tantos sexenios o tantas décadas. Darle al pueblo la posibilidad de decidir sobre el uso de recursos que son públicos. Ahora, que los administren privados. Sí, Carlos, pero de todas maneras toman dinero público. Así ha sido siempre en este país. Y llega un presidente con una cuarta transformación, o la 4T, como le llaman, y es motivo de escarne. Ahí está Dresden Corto, la Fernanda Familiar, Lorete Mola, el pitcher. ¿Cómo festinó a Mario Delgado? Así es que vas por Texcoco, déjamele hablo al presidente electo. Maldito, maldita sea, Charlie. Eso es, ¿cómo se le puede llamar a esto? El manejo faccioso de la información. No es nada extraordinario en el universal. Trucos de estos se pueden hacer por todos lados. Pero bueno, ¿no han entendido qué es por la derecha? No, 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 no han entendido. Porque es un ejercicio democrático. Y si la aplicación está mal, yo en lo personal no haría votar doble. O sea, está bien, pues mi voto y ya. Ahora, un informe periodístico, de una manera más, este, que fuera más objetiva, y más veraz, con mayor veracidad, Alvino. Pues sería, muestro mi credencial de lector por los dos lados. No edito, sino llego y veo todo tal cual como es. Lo muestro, voy al siguiente, y en vez de denostar, digo, hay fallas en el sistema, necesitan sumar. Reporto, necesitan esto. Y ese es un informe periodístico, en el cual, ya usted como, como lector, toma sus propios juicios. Y no que ya va a esta nota, con tendencia, a, a denostarla. Porque les hubiera funcionado más de la otra manera. Sí, porque aquí. Sacar la información. ¿Saben qué? Este, está fallando la aplicación de la consulta. Yo pude votar dos veces, eso es irregular. Y esa es una información. Ah, sí, porque dice que el encabezado hasta cuatro veces pudo votar una misma persona en la consulta de Naim. ¿Qué nos trata de decir el encabezado? Que pueden hacer trampa. Que es trampa. Sí. Que los de Morena pueden acudir hasta 10, 20 veces con tal de que ganen. ¿Para qué? Para que ya el lunes, que salga, o martes, que salga ya el, el resultado, digan, es mentira. ¿Por qué? Porque pudieron votar hasta 10, 20, las veces que quisieran, porque yo lo hice cuatro veces. Entonces, no es válida tu consulta. Entonces, lo hacen con esa manera de, y estos son los tentáculos del, del poder, albino. Claro, claro, Aparte de esta consulta, también recordemos, que el 27 y 28 de este mes, habrá una consulta domiciliaria, una encuesta domiciliaria, a la par de esta consulta que se está realizando. Por supuesto que van a la yugular, los, pues los medios de comunicación, que ya conocemos. ¿Por qué no hay, ¿Por qué no hay credibilidad, en muchos medios de comunicación? ¿Por qué están, en franca decadencia? Por lo mismo. Nunca han sido, porque cuesta mucho ser, un medio de comunicación independiente, Carlos. Eso no lo hace cualquiera, eso implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, el no vivir de lo que te pague, la publicidad oficial, la que está tratando, por cierto, el Senado y la Cámara de Diputados. Pero eso, cualquier persona lo hace. No cualquiera. Tienes que tener los contactos, es la gente que puede mantener. No, me refiero al periodismo, por ejemplo, al de proceso. A lo que me refiero, es cualquier persona, tiene que salir, a sudor, a ganarse su peso, con el sudor de su frente. Sí. Entonces, lo que lo, se está llamando, los tiempos en este momento, Albino, pues es nada más, que salgan a trabajar, de, como lo hacen, en casi, más de 100 millones, de mexicanos. Sí, es que no se piden, grandes cosas. Mira, la nota aquí, la tiene, la tiene, el economista también. Aquí lo que pasa, es que el gobierno, los malacostumbró a estos, a vivir de una manera, tan ostentosa, y como reyes, porque así vivían, los virreyes mentales. No, no, y tenían hasta seguridad, fiestas, viajes, todo lo que no te imaginas. No, sí, sí me lo imagino. Que vivían ahí, en la opulencia, estos señores, que ahora no, como que todavía no entienden, pues que ahora llegó la austeridad, y la austeridad, entre comillas, porque ellos van a seguir, siendo ricos. Sí, lo que pasa, es que ya no van a poder, hacer lo que siempre hicieron. ¿Qué hicieron, Carlos? Vivieron del erario público, saqueándolo a placer, durante décadas. Entonces, eso a fuerza, se hace una costumbre. Se viene una consulta, la que ya está en marcha, amigos de Conexión MX, y le tienen miedo, porque no están acostumbrados, a compartir ese poder. Y mire, en redes sociales, hay todo un, una serie de comentarios, a favor y en contra, esa llamada mafia del poder, también tiene sus tentáculos, en las redes sociales, y todos están, y que Riobo, y que es el que se va a beneficiar, y que Jiménez Espriu, no presentó, y hay muchos, muchos cuestionamientos, a qué le tenemos miedo, a qué le pueden tener miedo, el mismo Andrés Manuel, dice en información generada, el día de hoy, que la consulta, será el resultado, va a ser respetado, incluso, los mismos empresarios, le habrían dicho, señor, lo que diga la consulta, aceptamos, y esto sale, del contexto, cuando se dice, pues, fíjese, el nivel de manipulación, eso es ser mercenario, de la información, la encuesta, no es vinculante, y para qué la realiza, tiene que ser vinculante, al proyecto, aeroportuario, ah, por cierto, el grupo aeroportuario, de la Ciudad de México, está metidísimo, hasta las patas, en este proyecto, de Texcoco, los grandes negocios, inmobiliarios, en los alrededores, los moches millonarios, por una hoja, que diga, lo que tú quieres, que diga, millones y millones, de pesos, a eso están acostumbrados, ahora, yo no estoy así, como que aferrado, a que sea Santa Lucía, pero el proyecto, me parece interesante, dejas, 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 estar en paz, a las comunidades, aledañas a Texcoco, dejas de causarle, un daño fuerte, a la ecología, del área, dejas de batallar, con pistas, muy inestables, dejas, aparte, dejas, el peligro, que puedan correr, las propias aeronaves, en esa área, hay aves migratorias, en esa área, hay una serie de, que esas pocos, se han manifestado, no, pues estos, los que tienen el poder, ahorita, poco divulgan, la verdad, y decían, que no iban a, ya hablar de Texcoco, bueno, pues ahorita, todo el mundo, está hablando de Texcoco, de Santa Lucía, de Toluca, Santa Lucía, Benito Juárez, es la opción, la otra es Texcoco, el capricho, de Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas de Gortari, del mismo, Barbas Piojosas, de Ceballos, es decir, la misma, el mismo, grupúsculo, rapaz, que ha estado, viviendo, y haciendo lo que se les da la gana, en este país, son los únicos, que presentan resistencias fuertes, Sí, sin olvidar, las empresas grandísimas, que están ahí, que dicen, que Andrés Manuel López Obrador, dice, que ya tres, tres de ellas, ya se declararon, a favor de irse a Santa Lucía, a trabajar, que no hay ningún problema, y no debe haberlo, les va a dar el trabajo, o sea, ¿cuál es el problema, Carlos? Entonces, dentro de los acuerdos, para que no cubren, esas multas millonarias, no, sin olvidar, que OHL, es una de las empresas, que está metida, ahí en el aeropuerto, ICA, de Olegario Vázquez Raña, el grupo Carso, de Carlos Slim, Cementos Mexicanos, de la familia Zambrano, eh, grupo Posadas, de los transferitos, estos del, de Mexicana de Aviación, eh, el grupo Aeroméxico, y Volaris, también están metidos, ahí en el, en el enjuague, de la, de la, del nuevo aeropuerto, donde se van a ver, beneficiados, con tantas interacciones, y que les interesa mucho, que se haga ese aeropuertito, y también ya le entraron, con billetes, todos ellos van a tener, trabajo en Santa Lucía, según lo que ha declarado, Andrés Manuel López Obrador, aquí lo que hay que aguantar, es, es la, la última andanada, que se va a ver, en todos estos días, Texcoco, 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 bueno, trampas, y que no, esto no, lo mismo, pero, a la cuarta, o quinta potencia, pero esta es la consulta, también, eh, producto del primero, de julio, donde la gente, ya está harta, vino, y vas a ver, que esta consulta, también, va a tener resultados, como el hartazgo, que se, que emitió, el pueblo de México, el primero de julio, y eso es a lo que le temen ellos, pues lo que pasa, es que creen, que ya se nos olvidó todo, se les están apostando, a la poca historia, a la poca, memoria, del colectivo mexicano, y eso no es, del todo cierto, si ahorita, no hallamos, a qué hora se va a ir, ya Peña Nieto, porque sigue aumentando combustibles, cuando le da su gana, sigue disparada la inflación, sigue el baño de sangre, en este país, ya no esperamos, del momento en que se retire, para ver que, viene a ser, el nuevo presidente, con todo su equipo, creo que va, Santa Lucía, creo que Texcoco, no reúne el perfil, fue más un capricho, de los millonetas, de este país, que ya se acabe, que ya se acabe, porque bueno, y dispuestos, a entrar en la crítica, en la, en la sana, generación de las ideas, a favor y en contra, en una democracia, se puede disentir, pero no se puede decir, que tú tienes, la razón absoluta, la verdad absoluta, no es, nadie la posee, y si entramos, al terreno político, el nuevo presidente, se llama, Andrés Manuel Oque, Sobrador, a partir del 1 de diciembre, aunque parece, que manda, desde hace dos meses, mi querido Carlos Federico, bueno Albino, ya nos vamos a retirar, no se le olvide, acudir a esta consulta, ciudadana, y emitir su voto, busque, los lugares, donde usted puede, acudir a votar, y si, acepta una sugerencia, hágalo una sola vez, demos muestra de civilidad, y respeto por los demás, amigos de Conexión MX, están, muy bien informados, se le olvide, difundir este video, y claro, por supuesto, que nos vemos, hasta la próxima.